en tu radio sintoniza la mega bueno, se van a meter y nos van narrando ¿nos escuchan todo bien? no, o sea, te bajan los pantalones bánale la puerta, chino yo no sé, yo creo que ¿qué más haces eso? ¿sólo ese poquito? no me valió nada mario legal, pero tan boba venga, más bien, tenga mi amquillo yo me voy a pelotar pero venga, espere tengame, tengame porque eso está duro claro que porquería que porquería me espantó no, no, puede ser ya está, dejaron el micrófono adentro gas y el micrófono o no? no, no